Es un evento muy importante, del que tú no eres nada nuevo, ya eres pionero de entre todos estos eventos que están grandes. ¿Cómo te sientes estar aquí? No, primero que nada me siento contento de compartir con varios colegas y de hacer este evento para la comunidad latina que lo que nos hace unirnos en un momento donde también la comunidad latina está celebrando por un paso muy importante que vamos a tener mañana también, que es la pelea de Canelo, que va a presentarse ante un boceador que es increíble también, que es Mayweather. Y lo importante es que toda la comunidad latina esté esperando también a ver si con la ayuda de Dios podemos llevarnos ese logro. Pero estoy muy feliz, de verdad, de verdad que quiero cantar temprano para poder ir a ver la pelea por ahí. En cualquier taquería que haya me voy a meter a ver la pelea. Por supuesto queremos saber, ¿y tú le vas al Canelo? Obligado, obligado, obligado. Lo tengo en Instagram, le pongo like a la foto. Yo creo que lo más importante es nosotros como latinos apoyarnos uno a los otros. Y de verdad que estoy emocionado. Quiero, como te digo, quiero cantar de los primeros para poder ver la pelea. Ayer estuve con una entrevista con Juan Rivera. Están preparando el aniversario luctuoso para Jenny. ¿Y piensan en invitarte a ti? ¿Estás dispuesto para presentarte en este aniversario? Claro, sí. Todo lo que sea para Jenny siempre voy a estar dispuesto y con amor y con cariño. Y la comunidad sabe que realmente esto es algo bien genuino, que más allá de lo que es artístico, entre Jenny y este servidor lo que existiera una química especial. Y tiene que seguir permaneciendo esa relación, aunque ella esté ya con papito Dios, pero en lo que podamos colaborar siempre vamos a estar ahí, siempre que sea para ella. Y sobre todo que de este homenaje que va a ser en México y que sería en Monterrey, en el lugar donde ella falleció. Tiene también un cierto lado sentimental. Sí, yo sí tengo la oportunidad de estar allá. Va a ser algo muy emotivo porque realmente fue una gran persona y la recuerdo con mucho amor y cariño. Ahora, la nueva ola de los reggaetoneros, de estos chavos, te tienen como un ejemplo. ¿Cómo te sientes de saber que los galantes Jay Álvarez te admiran y dicen que quiero ser como a ti, tu bambino? Bueno, esos son Jay Álvarez particularmente. Jay Álvarez es un gran joven, un gran amigo. Y todos los demás que siempre cuentan con mi apoyo. Yo saben que siempre estoy dispuesto para un consejo, para grabar cuando ellos quieran, para hacer todo, para que ellos tengan la oportunidad que yo he tenido y es de crecer. Así que de verdad que me siento orgulloso de que yo sea un mentor para ellos, pero a la misma vez estoy para colaborar con ellos, no solamente ser un mentor del ejito, sino también para apoyarlos y darle la mano. Y lo importante es que estamos celebrando el carnaval, que ha sido todo un éxito ese tema. Y vamos a cantarlo por primera vez en Los Ángeles, que está toda... Desde que me monté en el aeropuerto para acá, todo el mundo está el carnaval, el carnaval, el carnaval. Entonces vamos a estar cantándolo aquí, luego vamos a ir a Miami a cantarlo por allá y luego vamos a estar cinco días por República Dominicana, cantando por allá, alborotando por el carnaval. Así que quiero darle gracias a ustedes siempre por ser tan amables conmigo y siempre apoyarme. Y nada, mañana estén allí para cuando yo cante el carnaval la tenga en la cámara. ¿Ahí vamos a estar? En México, si Dios permite, arrancamos o a fin de año o entrando el año una gira grande por México, por toda la costa. Por último, recuerdo que la última vez que habíamos platicado del incidente que sucedió en Puerto Rico, decías que ibas a hacer cosas un poco diferentes. En un hoy fresco te vimos llegar solito, muy tranquilo. ¿Ha sido difícil adaptarte a lo mejor a tenerte que cuidar? Bueno, realmente no puedo cambiar mi personalidad, pero sí tenemos mucho cuidado, pero mi personalidad sigue siendo la misma. O sea, ahora mismo voy a ir a una taquería que me llevan por ahí, que yo voy y voy a comer tacos, al pastor y todo ese tipo de cosas. Tenemos que seguir siendo los mismos con más cautela, pero sí con la misma fluidez, porque realmente sí no lo puedo ser yo, de verdad.